Hola a todos, una buena noticia, ya se acaba de habilitar el link para hacer la consulta del bono rural por el monto de 760 soles. Recordemos que a la fecha existen cuatro tipos de bonos, ya con este sería el tercer bono, el único bono que faltaría sería el de bono universal. Aquí este link es bonorural.yomequedoencasa.pe y lo que van a hacer es lo mismo de siempre, ¿no? Colocar su número de DNI, en este caso voy a colocar un DNI para hacer la consulta y la fecha de emisión de ese DNI, ¿ok? Recuerden de que si no tienen la fecha de emisión del DNI, yo voy a hacer un video explicando cómo lo pueden obtener, ¿ok? Y lo voy a dejar en la descripción del link. Luego le dan clic a consultar. Bueno, en este caso esta persona no es beneficiada de este bono, sin embargo, si ustedes son beneficiados del bono, igual le va a salir cuál es el medio de pago de este bono para que ustedes puedan realizar los procedimientos establecidos, ¿ok? En caso, yo quizás hago otro video explicando detalladamente los pasos a seguir. Simplemente quería hacerle conocer que ya está el link de consulta y también hacerle recordar que quienes están dentro del beneficio de este bono, eso está regulado con el decreto de urgencia 042 del 2020 y se establece que van a ser beneficiados aquellos hogares que están en condición de pobreza o pobreza extrema del ámbito rural, ¿ok? Están focalizados por el sistema de focalización de hogares del MIDIS, ¿ok? Está orientado básicamente a los que son pobres y pobres extremos, que son aquellas personas que tienen menos de 5 hectáreas de propiedad o también los que están relacionados a estas hectáreas que son los ayudantes, los jornaleros o los peones, ¿ok? Y la condición es que no se haya obtenido un bono anterior y el plazo para que lo cobren es hasta el 9 de julio y bueno, y ya esté el link listo, ¿no? Entonces, básicamente este video era para hacerle conocer de este link que ya está disponible para que hagan la consulta y así mismo, ni bien salga el bono universal, yo les voy a hacer conocer por este mismo medio, ¿ok? Conmigo será hasta la próxima, hasta un nuevo video, cuídense mucho.